¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Ya los extrañaba bastante, pues el día de hoy nos van a acompañar a hacer muchísimas cosas en este vlog. Espero que te quedes hasta el final. Ya no, ya. Sí, pero ya no agarres luces. Le voy a enseñar a papá. No, ya, ya. No, ya. Sí, porque va a venir tu misi y te va a regañar. Ya con los que tienes, ya. No, le voy a enseñar el video a papá y le voy a decir que te comiste con ese tercer dulce. No. Guárdalo y te lo comes más al ratito. Esto es mi mamá y venimos a su escuela para enrolar sus iPads y también para que le tomaran su foto para su credencial. Amigos, venimos de enrolar las iPads de los niños. Está súper raro porque, no es raro, pero en su escuela ya se va a usar un método de aprendizaje en iPads. Ya no van a tener libros como tal. O sea, sí, pero antes eran como 8 o 9 libros y ahorita no. Ahorita a lo mejor son contados y también van a trabajar con las iPads. El principio no estaba de acuerdo, pero después dije, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque los explicaron y dijeron algo muy cierto y es que ahorita en esta vida, literal, ¿quién ocupa todo esto de la tecnología, los aparatos y así para la vida diaria? Entonces, este, y también para trabajar y cositas así. Yo me imaginaba que iban a estar con la iPad todo el día y yo dije, no, pobre de ellos, no, si en la casa luego los tenemos ahí distra, ¿cómo se dice? Este, ocupándolas ahí iPads, ahora imagínense en la escuela, pero no, es solamente por ratitos. Es rara la vez que sí la estén sacando, pero sí la van a estar ocupando, van a estar trabajando, van a estar trabajando también con ellas en casa. Pero sí, ya después me convencieron y dije, bueno, órale, vamos a intentar, este, a ver qué tal les va a los niños con este método. Ahorita vamos hacia local, vamos a abrirlo y en un ratito ya vamos a ir por las mochilas de los chaparros, vamos a ir a que las elijan y también vamos a ir por, si se puede, vamos por toda la lista de útiles. Disculpen si me muevo así mucho, pero andamos aquí en el coche, este, pero sí, amigas, este, así que esperen, este, acompáñennos por, por estas, ¿cómo se llama? Por las listas de útiles. No son muchas, la verdad, no es mucho de la lista de útiles, cuéntenme ustedes si ya la tienen. Ya este lunes entran y estoy súper nerviosa, en serio que me faltan bastantes cosas. Pero bueno, chicas, ahorita, este, las veo claro que les grabaré todo, vamos a ver qué mochilas elijen los chaparros y qué alcanzamos, porque ya estamos haciendo compras de última hora, esto está de locos y pues así es esto, amigas, ahorita las veo. ¿Cuál quieres, mi amor? ¿Esa, esa, esa o esa? Ahorita le marcamos, le hicimos videollamada a Churrito y le encanta Naruto, entonces acabamos de ver esta. Esta es la de Naruto, quiero que vean, con su estuchera, está bonita. Gracias. O bueno, ya le llamé y sí, ya nos dio luz verde, ¿qué quiere esa churris? Acá ya la lleva Oli. Está bien bonita porque son tres piezas. Y esta es de Said, Said terminó eligiendo esta de acá y Diego esta de acá, está bien bonita. Están súper padres porque las tres piezas están por $540. Obvio sube el precio cuando pues le pones carrito. Sí, nada, no se preocupe. Chica, ven. Ey, pues pasamos a comprar lo que son los uniformes, me hacen falta pantalón azul marino para los dos, camisas y playeras. Papá. Papá. Pasamos a la papelería a comprar la lista de útiles. Toda la tienda tenía el 10% de descuento. Yo lo puedo cargar con una mano, no, mira. ¿Qué color? Voy. ¿A ver si está? ¿Esa? ¿A ver si comete? No, va a seguir aquí. Sí, no importa. Creo que va forrada. De 20 o. ¿Y cuánto sobra tomó? 30. ¿30? ¿4? Pues fueron $1,456, amigos. La verdad es que sí se me hizo un poquito caro porque no llevamos la gran cosa. Saliendo de la papelería Pasamos a comer, ya regresamos al local Pero venden comidas corridas Así que aquí ya estamos Degustando un poquito de los alimentos, chicas Nos dieron agüita de jamaica Hola Hola, amigo Todo bien anushkis Su calcetita negra Papi negra Venimos con unos zapatos Porque vean nada más como andan anushkis Este hombre no aguanta Con unos pares Ni un mes Mi mamá como ustedes saben Vende vetro, huerabón y también Pryshus, así que venimos A la sucursal Para elegir los zapatos escolares De los niños Hola Estás acorralado Sí Caminen Sí 10 de 10 No sé qué tenis escoger, chicas Pero bueno, hay que decidirnos Ya después de un rato Ya después de un rato Llegamos al local para cerrar Cierra los ojos, churros Cierra los ojos, churros Le camina lento Lento, ven, camina lento 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 Aquí, alto Ahora quita la almohada que está ahí Abre los ojos Que labra Que labra A ver Mi amor Ahí es para que lleves tu lunch Y tus lápices Ya te compré Para tu lunch Y la estuchera Muy bien ¿Cómo ves, churris? ¿Cómo se dice? Te la compró tu tío Gracias Pues órale A guardar los útiles Que ya el lunes A la escuela, chavo No mal Acá está Churritos Les va a modelar su mochila Así es como se va a ver Ay Siempre saliendo en la toma Así es como se va a ver Churritos Ahí va a llevar su lunch Y volteate, churris Para que vean tu mochila Y así es como se ve Con su mochila, churritos Dile adiós, churris A las amigas Adiós Cuántas Ya los vi Nano, ya llegó la sopita Pero tienes que lavarse las manos Las manos, las manos Está caliente, está caliente, Nano Mmm, yeah Wow, qué bonita Qué bonitas caritas Me améa Son el oroche Venimos a comprarle unos lentes a Diego Porque ya ven que no ve bien Y los que tenía Tenía dos pares Y los dos los rompió, chicas Pero por fin Podemos conseguirle unos Mientras le hacen su nueva graduación No, pues bajó rápido Ya sé qué compra Y pues pasamos a comprar camisetas Y boxers Que le hacían falta A Diego y a Zahid Acá están en un muy buen precio Y muy buena calidad Si eres de Puebla Acá en Reforma Está Copel ¿En cuánto está la 8? La 8 le sale 1 y 35 3 por 91 3 Este por donde está Huelva de Reforma Todo eso Este En el Copel Que está ¿Cómo les digo ahí? En mero en la esquina Está en la tienda Perdón Donde venden playeras Y un chorro de cosillas Estas son algunas de las figuritas Que traían los boxers de Diego Y los de Zahid Son un poquito más básicos Son como colores lisos Son estos pequeños Este Están de hecho así Como que amontonados Quiero que vean 1 y 35 3 por 90 Al día siguiente Hola, hola amigues Vamos a Hacer la pequeña despensa Porque Ya mañana Los niños entran a la escuela Entonces vamos a comprar Ahorita Cositas que nos hacen falta Para los lunches Los lunches De los niños Y este Nosotros tenemos La tarjeta de Zahid Pero Tenemos a nuestros amigues Que tienen la tarjeta De Costco Costco Creo que se llama Entonces vamos a Nos van a hacer favor De prestarnos la tarjeta Ya nos encanta más O sea, Costco Algo así Que Sam's O sea, los dos tienen Sus pros y sus contras Pero No sé Sentimos que está Un poco más económico O ya hay cosas más padres En Costco ¿Qué es eso? Acá está Señor Oliver Y bueno Esto es lo que estás Mal Y bueno Sí Ahorita ya nos están esperando De hecho allá Venimos de comprar Las playeritas Acá están Miren No les miento Ay, las paso para atrás Mi niño Ahorita ya estamos llegando Miren, quiero que vean Ahí ya están Cost Ven aquí Ahorita los veo Este, si puedo Voy a grabarles Para que nos acompañen Y también les voy a enseñar Qué es lo que vamos a estar comprando Sí No sé si les comenté Pero bueno Lo que se pagan Estas En estos ¿Qué sería? ¿Centro comercial? ¿Súper? Sí Bueno Bueno En lo que se pongan En estas tiendas Grandísimas Se llaman Membresías Como les digo Nosotros tenemos la de Sam's Y nuestros amigos Tienen Este La de acá La de Costco Entonces Pues vamos a aprovechar Y así Ahorita las veo Ya 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 va a llover Vean el cielo Chicas Está negro Negro Solamente Que está Hay mucha gente Mucha Mucha Gente Ya entramos Ya está Tronando el cielo Espérate que venga papi 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 Fue por un carrito Nos vamos a esperar acá Para nos trobar En la entrada No Si Nos suponíamos Que iba a estar de locos Esto Por lo del regreso A clases Como es el último día Es un máquina mix Ahorita van a ver La cola que hay Para pagar Todo eso Lo que está Ya es la hilera Para pagar Todos ellos Son para pagar No manches Ahora hay que buscar A nuestro amigo Que quién sabe dónde Dónde está A ver A ver ahorita Y creo que no Quiere un pie de limón Oliver ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Eh? A 27 ¿Por? Taduca al 30 Taduca al 30 Ay pues se lo vamos a comer hoy No manches Solo piensas guardar dos días ¿Es pie de limón? Sí Sí ¿Te gusta estar al otro lado? No No Pues si vas a llevar de esas Ya no vas a llevar De las agüitas O sea Sí Pero minis Esas son para ti Pero siempre tienes Mucho asedio Y eso te va a sacar Piedras en los riñones No me estás tomando diario Pura agua Allá La fruta Para que reconozcan Pepe Su otra familia ¿Por qué no? Porque es pechuga Es que luego aquí Es que él vio un tiktok ¿Verdad? No está tan cancelada ¿Cuánto por esas tres? Son 3 kilos 400 ¿Pero cómo son? ¿Son milanesas? Estas son milanesas O hay piernas O hay pechuga completa O como la quieras Milanesas Estas son milanesas Sí Estas también O sea Yo lo digo Porque todo se va a pagar En efectivo No, sí Pero está bien Porque eso ya nos va a durar Para toda la semana Si quieres organizar el menú ¿Tú dices? Sí Pero la carne molida Sí no Porque no sé cómo hacerla Bueno Sí que sé cómo hacerla Pero no Pechuga es de pavo Ahí hace frío Mamita Yo tomo la chica No, hace mucho frío ahí La fresa ahorita anda en 129 pesos Sí o no? Sí, pero una bonita Como esa vez que le hiciste unas chirris Mira, creo que esta está chida Esta O la que está ahí Esta que está acá No sé Es que una vez me llevo una Que estaba no tan grande Estaba chiquita Ándale Esa se ve buena A ver, vele todo alrededor No, pero yo no No, olvídame Es que hay que saber elegirlas Amix ¿Por qué enseñales amor Lo que había en esa? Porque miren Con una que venga podrida Pues es obvio que contagia a las demás Es esta, miren Ajá, miren Acá se ve el moho de la fresa Entonces sí hay que saber elegir Llevamos las fresas ¿No hay uvas? No Hasta el martes ¿Hasta el martes? Ay, no hay uvas Yo quería uvas Pero bueno Pero vean Sí, muchísima fresa Vean nada más Todos los cartones Que ya se acabaron Acá hay fresa Si quieres Ya no vamos con eso Ah, lo que sí Llevo mi espinaca Para los omeletes Los niños También huevo Acuérdame No hay huevo Me gusta la espinaca Ya llevamos Espinaca Fresas Llevamos brócoli Y entre otras cositas Ahora hay que buscar el carrito Porque encargamos a los niños Allí hacia Pepe Ah, donde está todo esto Hace un buen de frío, ¿verdad? Hay que buscar Hace un chorro de frío Ahora hay que buscar a nuestros hijos Que no sabemos dónde están Bócoli El olisador es chistoso con todo ahí Porque vamos a subir muchas cosas Bócoli Lechuga No, es espinaca Sí, vámonos Vente, Diego Oli está eligiendo las aguas Para el refri del local Nuestro mini refri Que ya se agotaron Así que hay que llevar nuevas Pero esas no son chiquitas No hay ¿Cómo que no hay? ¿Ya preguntaste? Ya ¿Y qué te dijeron? Se acabaron Se agotaron las mini aguas, amigos Así que va a llevar de esta agua También está bien ¿Me das, hermano? Eso está chido A ver, a mí, convígame Dale bien, Zahid No, nanushkis ¿A poco esta cajita de sisús? ¿Tan chido? ¿A qué es el jamón? ¿A dónde? A bananas Mira ¿A qué es el jamón? ¡Ah, rico! ¡Sí! Este se ve bien aguantador Ese ¿Qué leo aquí? Con pollo y vegetales Dumplings al vapor Estilo oriental Rellenos de... Tiene cebolla De pollo Col De cebolla Y champiñón Incluye salsa ¿Nada más se ponen en el micro? Sí Es que también en el micro Se ponen tres minutos Y acá ya salieron, mira Ah, mira Así ya se van a ver más gorditos Mira, ya lo van a abrir Uy Me pregunto cómo se van a ver si lo sacan ¿Qué? Me pregunto cómo se van a ver si lo sacan Sí Sí, se van muy bonitos Ay, sí, están muy bien Son como los de... Son como los de Kung Fu Panda Los que venden Kung Fu Panda ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres llevarlo tanto? No No Es que él no lo proba No Mami Mami Que te denme porque lo pruebes Mami Mami Mande, mi amor Que lo pruebe Gracias Que lo pruebe Vamos a probar Son muy rico Este le vuelve Sí Aunque Este Es este de acá Aunque tenga cebolla A ver, prueba Grámbame Es lo mejor que es De acá ¿Qué? Hay un té ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Te gustaron? ¿Llevamos unos? Sí ¿Pero los vas a comer? Sí Aunque tengan cebolla Sí Y champiñones Dile cómo le dijiste para que te los compre Papi Papi Para uno se hace el Puffis Pero hazle tu carita así Puffis Puffis A mi esposo no le quería comprar estos a los niños Pero ay Tenían que hacer su carita de gatito del Shrek Porque ya Aquí están en el carrito Cuestan 219 Pura azúcar nada más Y yo pagando el nutriólogo Duraznos rebanados ¿Qué dice? ¿Amarillos en jalave ligero? O sea, ¿sí están ricos? ¡Mierda! 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 100 pesos ¡Sí! Ya vienen hechos Ah, están re bien Sí, salos ¡Ay! Con permiso ¿Y a poco les dieron la prueba? Bien, la hice ¿Y no van a sacar más? No Ya no tienen A ver ¿Sí o no? ¿Cuántos salen? 100 Sí Hot case, fresa, relleno Sí, está bien ¿Cuántos trae? 16 Ah, está bien Ahora vamos por el pan Vamos a llevar de este pan Bueno, es que no sé Es que, ¿saben qué? Estoy como en un dilema Porque el pan blanco bimbo Vi un video donde tienen que llegar a un proceso muy largo Para que llegue a ese tono blanco, blanco, blanco Entonces que, como que no lo recomiendan Recomiendan más este de acá El multigrano Pero que también el grano no es como lo dice Pero le voy más a este Que a este blanco Pero a los niños, obvio, les gusta más el blanco No sé, yo creo que este Creo que este ¿Este? Checa la caducidad nomás Hasta el 13 de septiembre Ajá, está bien Hermana, ¿por qué? No, vamos a llevar de aquí ¿Sí? ¿Dónde están? A ver, se ha ido a Jujel De aquí De las puras pruebas Ahorita por eso ya ni tienen hambre De que están come y comen las pruebas que están aquí dando Miren a mi íxile ¿Qué es? A ver, galletitas ¡Ese! En el refri No hay sin el refri En el refri dice Solo a copelar Bueno, así Pero no me creían Un columpio Un columpio Un pequeño Un pequeño Allá afuera vende Le dices a tu papá Que te lo compren Un columpio ¿Uno o dos? ¿O cuántos? No, uno está bien Y la galletita de mi No, no, no está bien Ya, ¿qué más chavos? Esto Ahorita les enseño Que es lo que llevamos Miren Ay, sus cuafles Le dice Pero son hot cakes ¿Ya viste? Ahora sí vas a comer bien rico Toda la semana ¿Eh, papá? ¡Qué sabroso, mami! Sí, mi amor Todo eso Para ti Y para tu hermanito Se suponió mi partido Por lluvia Sí, pues sí Era obvio Mi amor Ya, porque no vas a comer la pizza Una ya ¿Eh, para qué comas? Una ya Mira, ya llegó Míralo Pero soy el dragón Pues sí, pero ya dijo Saliendo de Costco Aprovechamos para comer Y venden pizzas, hot dogs Y puedes llenar tu vaso de refresco Las veces que quieras Está súper Y la verdad es que sí Está muy rico Y ya por último Pasamos a Walmart Por lo último De la lista de útiles Que fueron Unas toallitas de escudo Un gel antibacterial Entre otras cositas Que nos hacían falta El primer día Cuando se acercaban a ti ¿De qué es tu maestro? ¿De qué es tu maestro? No, profesor ¿Por eso? ¿De qué? Ah, no Es director Ah, director Prefecto, ¿no? El prefecto Saluda, nanushkis Chicos, ahorita venimos a junta informativa Pensé que hoy es lunes Hoy entraban a la escuela Según, pero no Hasta mañana martes Pero mejor Porque todavía Tengo que forrar Las libretas La verdad Todo dejándolo al último Pero ya Ya tenemos toda la lista escolar Ya solo forrar Pero ya mañana Estos chiquillos Se van a la escuela ¿Qué cosa? ¿Ya viste tu nuevo salón, mi amor? ¿Sí? ¿Eh? Oye, ella va a ser tu nueva miss Ella va a ser tu nueva miss ¿Te hablo? ¿Te hablo, mi amor? Sí, mi amor Vamos a ver cómo se llama la nueva miss ¿Ahí? Dile, dile, Marile Dile ¿Tienes que quédate? ¡Salud! ¿Tienes que quédate? ¿Tienes que quédate? ¡Salud! 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 Oye, escucha, tita Ella va a ser tu nueva miss Y tu nuevo salón ¿Por qué no? 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 Mi amor, escucha No, es en serio Escúchame No, no me tapes mi cama Ella va a ser tu nueva miss Y tu nuevo salón, mi amor ¿Te hablo? Sí, papi En serio Vas a estar con tus mismos amiguitos Y pues ya venimos al local chicas Ya después de que Zaid estaba súper enojado De que no quería que le cambiaran su miss Y andaba acá feliz bailando Miren lo que está comiendo ahorita Es pechuguita, arroz y brócoli Y pues después de un rato Zaid cayó rendido Él ama las motos Se puso los guantes de su papá Y ahí estaba el casco Ya llegando a casa me puse con este hombre A forrar todas las libretas Pero bueno, ya se imaginarán A qué horas nos acabamos de dormir Según Oliver se considera un pro Con el papel contact La verdad es que yo lucho contra él Pero sí, se logró Amix Se forraron muy bonito todas las libretas Al día siguiente Buenos días Amix Ya es martes Ya se van los niños a la escuela Y quiero enseñarles lo que le puse a Diego Le puse su sándwich Con su jamón y su quesito amarillo Son dos rebanadas Acá está una y dos rebanadas Sus fresitas Durazno Una rebanadita de jamón Ya que iban sus vitaminas Pero ahorita es el momento que no las encuentro No las encuentro No encuentro las vitaminas Ahorita Diego va a desayunar Así que por eso le mando nada más Este, un sándwich Porque Diego come bastante Este, acá Este es de Diego Y este es de Saí Disculpen el tiradero de ahí Amix Es que no he recogido la verdad Lo de ayer Porque No manches Ayer nos dormimos como a las dos y media O sea, lo que es mi esposo y yo Y mis niños sí se durmieron desde las Sí, un poco tarde Como a las once Pero bueno Ahorita ellos están súper felices Están cantando A Ram, Sam, Sam Y este Por una Ay Dios Por una parte está bien Porque se levantaron con toda la actitud Miren, aquí está Diego Diego Hola Falta peinar muchacho Porque viene anda greñudo Lo de ayer Amix Son puras colaboraciones Tengo que La verdad es que estos toppers Salieron súper buenísimos De esta marca Que hasta se los van a volver a llevar 10 de 10 Están muy padres Y vean Ya no les mostré bien Esta es la mochila de Diego Bueno, esta es la La lonchera Ándale Es que ellos están Esta es la lonchera de Alex Ahorita vamos a meter Me encanta porque es como térmica Y acá está lo que es su mochila Este es el diseño que eligió Alex Tiene un cierre acá Un segundo cierre Y un tercer cierre Que son sus útiles escolares Su estuchera es igual Del mismo muñequito Bueno, de Mario Está muy bonito Ya anoche organizamos todo Y lleva lo que es su bolsita de higiene Miren Diego Alexis Rodríguez Su gelas antibacterial Y falta su cubrebocas Pero de aquí ya es todo Bueno, no todo Tengo que limpiar Ahorita Las carcasas Las fundas de las iPads Porque no han llegado Las de Amazon Entonces van a llevar las viejitas Y anoche puse a actualizar Disculpen La casa La verdad es que hay muchísimo tiradero La volteamos Anoche De cabeza Pusimos la casa de cabeza Este Miren Ya las actualizamos Las dos Entonces Para que ya se las puedan llevar Ya no es para jugar Ya no es para jugar Es para ya No, mi amor Ya no la agarres No la agarres No, no, no No la actualicen nada Porque en la escuela Me dijeron que no hay que actualizar nada Pues vamos Yo voy a peinar a Diego Y ya cambiarás ahí Ay, todavía tenés sueño Espinaca de Popeye Hola Mitch ¿Esto también es el Popeye a Mitch? Sí Ya peinamos a Alex Ya está guapo Disculpen los kilos de gel Pero es que sus cabellos son necios Y les hice su desayuno favorito Para empezar el día Que es un omelette Lleva este ¿Cómo se llama? Espinaca Huevo Jamón Queso amarillo Digo queso manchego Y este A Zay le encanta con aguacate Lo pueden acompañar Con un piquito de gallo Y sabe también delicioso Come mi vida Ahorita este Te lo corta, ¿va? Espera Yo me quemo ¿Estoy con mañana? Listo amigos Ya se va Diego a la escuela Este es su outfit Quiero que vean Y su mochila Ya amor Ya lo puedes subir Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Te amo Beso Que te vaya bien Pero por qué no me vas a grabar allá ¿Quieres que te graben el coche? Es que no puedo grabar el coche Mi amor Te amo Es que nuestro coche Les digo que está en el taller Amix Y mi papi Este Nos va a prestar el suyo Bye Te amo mucho Mi amor Que te vaya bien Te amo Bye Hola Vamos Y tomo A verte Aquí está el omelette De Zahid Miren nada más Que rico Ahorita que venga Porque fue a despedirse De su abuelita y Coco Ahí viene Ahí viene Ya está papi Vente tu omelette Tu omelette Súbete mi amor Ahorita te doy tu vaso de leche Pásate mi amor De la corte Espérame Miren aquí está Este lo compramos en la comer Es este que saca su popote Por acá arriba Este es para Zahid Está bien bonito Pero no creo que le dure el agua Así que le voy a mandar otra botella Pero Nada más porque Zahid le hizo ojitos A su papá Para el que le comprara Esta Esta botellita Aquí está Oliver Luchando con la funda Es que esta funda Si está súper ruda Está aguantado Unos buenos golpes De los niños Bueno de Zahid ¿Por qué estás de Zahid? Les digo que Se van a llevar Esta en lo que está Este En lo que llega La de Amazon Ay si se enoja Primero es la tarea Y luego los juguetes Ah pues ya pueden jugar Miren ya la puso Oliver Pero ya me dejó la pantalla Bien cochina Hay que limpiarla Es esta Ya le di yo según una limpiadita Aunque todavía tienen los dedos De los niños Les digo que esto Hay que Este Limpiarle Y Y listo Ya quedó chicas Ya está lista la mochila De Zahid Acá va su botellita De agua Y miren En la parte de acá En medio Yo pensé que no iba a caber La iPad Y si ahí va Miren Así Pues aquí adentro Ya tienen lo que son Sus libretas Su estuchera Como la de La de Mario Zahid No seas grosero Esta es de Diego Es que como ya expliqué La mochila de Diego Pero si lo mismo Que te lleva Diego Llevas ahí Su bolsita De limpieza De higiene Y listo Ya está la mochila De Zahid 10 de 10 Ya me amo ¿Listo? Y ¿Cuál es el pichón? 2000 años más tarde Hola mi Diego Alex Soy su mamá Ajá Hola mi amor Ay mi amor Te ayudo Gracias Mis Mami Vete mi amor Fue el mejor día De clases ¿Por qué mi amor? 10 Porque hice nada Muchas cosas ¿Qué hiciste? No, solo estaba la mía De español Y la de inglés Eso mi amor Vente Nanushki Ay, tiene sueño No, no No me ha visto Hazle señas A ver si te ve Mi amor Hola Ay, sus cosas Sus cosas Soy mi papacito Hací Aquí me haces Por así Buen día Liam Liam ¿Está ahí? ¿Ya está? Déjalo No 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 ¿Cómo se cortó el día? Ah, bueno. Está bien, gracias. ¿Ven mi vida? Sí, gracias, sí. Adiós. Ven, ¿cómo te fue papacito hermoso, eh? Corre, corre. Y pues así les fue a mis chaparros en su primer día de escuela otra vez, amigues. Se la pasaron súper padre, que eso es lo importante y lo bonito. Pero bueno, cuéntenme ustedes cómo les fue a sus peques en su primer día de clases. Ey, pedí este difusor en Shein. Acuérdense que tenemos código de descuento, que es AMI15. Con ese código te dan un 15% de descuento. Está súper bonito este difusor. Hace como que la finta de que hay fuego. Les dejo el ID y también pedimos estas esencias, que también 10 de 10. Están muy pequeñas, pero huelen riquísimo. Acá les voy a estar, perdón, dejando el ID de los productos. Este. Este es de Liam. Este es de Zahid. Digo, no. Este es de Liam Zahid. Este es de Diego Alexis. Oroch. Este también es de ustedes, pero se los voy a poner aparte. Amigues, estamos a punto de acabar este bonito vlog. Y quiero que vean que mi mamá quería con mucho anhelo esta mini maquinita de coser. Así que se la pedimos, ella no lo sabe. Pero voy a grabar su reacción. Así es. La conseguimos en Shin. Les dejaré el ID aquí en pantalla. ¡Pause! ¡Pause! ¿Eh? Prende a Ush. ¿Estaba durmiendo? Estoy rapurada doblando la ropa. ¡Cierra los ojos! ¡Abrila! ¡No, imbécil! ¡No, imbécil! ¡No, imbécil! ¡No, imbécil! ¡Perfecta! Ahora se ve una... Costurera profesional. Costurera profesional. ¡No, imbécil! ¡Sí llegó! Pensé que no iba a llegar. Yo pensé que ya no iba a llegar. No, ni yo. ¡Ah, qué bonita! Yo pensé que estaba cancelado el pedido. Bueno, algo así. Dije, no, ya lo cancelaste. ¡Ah! ¿Qué es esa cosita de juguete? Está re chiquita. Está re chiquita. Está re chiquita. Está re chiquita. Pues sí, hice un en vivo y unas seguidoras dicen que ya la pidieron y que sí funciona. Bueno, ¿qué dice? Bueno, no para así. La gran cosa. Pero sí. No manches. Ya no tendré que ir a Isasaga. Pobre. Según trae sus hilitos. ¡Ay! ¡No, mamá! ¡Ay, gracias, monita! Sí, mami. ¡Ay, qué bonito, chiqui, güito! Son 300 pesos. ¡No es cierto! Está bien chida, ¿verdad? ¡Ay, qué bonita! Pero solo quién sabe cómo se usa. Tenemos que leer el instructivo. ¡Pero está en chino! ¿No? Para ver los TikTok. Ah, no, está en inglés. Nada más lo traducimos. ¡Ay! Ahora está su lucecita. ¿Qué? ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Este qué? ¿Sí es con el pie? Sí. O sea, tú eres con el pie y tú le... Y tú le vas. ¿Pero es que una niña con juguete en el... No, pero es al revés. ¿Y ya cuando le pisas? ¡Ay, listo! ¡Ay! ¡Ya casi! ¡Casi se me ha rachido! ¡Me voy! Es que ¿por qué no corre él? A lo mejor es... ¡Es para atrás, Yolís! O sea, a ver, pues atraer otra cosa viejita. Estoy emocionada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! A ver. Ahí. Acá abajo queda esta hebra. Esta siempre se debe de... Cortar. Vamos a ver. ¡Sí! ¿Ve? No manches. A ver. Sí. Sí. Derechito. ¡Ay! Ya te voy a traer mis dobladillos. Que me llego de fin. Pero hay que checarle esta. ¿Por qué queda la patita chueca? Un poquito, ¿verdad? Ajá. O sea... Aquí. Ahí ya queda. Yo creo que nada más es cosa de acomodarle. O sea, queda así bailando. Ajá. Pero cuando... Cuando se baja, nada más se le acomoda. Por eso no quería agarrar. Y tener un lugar estable, ¿no? En un lugar... Ajá, que esté cómodo. ¡Sí! ¡Sí! Sí se fue derechito. ¡Ay! A ver, del otro lado. Ajá. Lo pesco de los dos lados. De los dos lados. ¡Ay! Es que... Nada más es cosa de... La práctica. La práctica. Es un modo... Como que... Ensayar para que no se te pare. Pero esa cosa está muy chiquita. Digo que la haré más para acá. Y ya, amics. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado bastante. En verdad que todo lo que les grabo se los comparto de todo corazón. Mis hijos las quieren. Mi esposo las quiere. Yo las quiero bastante. Y quiero que, por favor, me disculpen cuando a veces tardo en subir video. Pero las que son amics de corazón saben que estoy pasando por una situación conmigo misma. No tan bonita. Pero lucho cada día por mi familia para que ustedes también tengan un videíto. A lo mejor un poco tarde, pero con mucho amor. Las invito a que sean parte de esta hermosa familia. Que se suscriban, que le den like y que activen su campanita para que YouTube les avise cuando yo suba nuevo video. Las quiero en verdad. Las adoro bastante. Y primeramente, Dios, nos vemos en un próximo video. En verdad que las adoro. Dios me las bendiga. Nos vemos. Mua. 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 Gracias por ver el video.